Lo más breve posible, dos cualidades de tus contrincantes en esta elección que tú admiras. A ver, primero, Margarita me parece una mujer... Intendemos ser lo más breve posible, por favor. Voy a decir dos cosas, sensible y una mujer con mucho carisma. Segundo, José Antonio creo que es un hombre listo y preparado. El Bronco, ustedes lo conocen mejor que yo, es muy echado para adelante y es muy simpático también. Sí, es verdad. Andrés Manuel es muy tenaz, muy perseverante y acabé con todos. Mira, Margarita es una mujer, creo que sensible a los temas, ya es esposa de un presidente, tuvo la oportunidad de conocer México y sus problemas, esa es una cualidad. Andrés Manuel es persistente, esa es una cualidad. Meade, pues podría ser un buen secretario de Hacienda, pero no lo invitaría. Entonces, ¿cuál fue su cualidad? Esa, de que... ¿Sería buen secretario de Hacienda? Sí, que podría ser, que podría ser un buen secretario. Pero ya tengo otro candidato. En el caso de Anaya, pues, ¿sabe hablar francés? Una respuesta concreta. Si yo no hubiera sido el candidato del PAN, pues probablemente lo habría sido Margarita. Y por supuesto que yo la hubiera apoyado. ¿Quién votarías? Pues creo que votaría por Margarita. Votaría por ella, precisamente porque creo que tiene la experiencia y ha de haber estado en la posición de... Es conocer, porque como esposa del expresidente, pudo y tiene, evidentemente, esa cualidad. Votaría por ella por eso. ¿A uno de los candidatos a tu equipo de trabajo, a quién sería? ¿Integrar a uno de los candidatos a tu equipo de trabajo? A ver, yo creo que todos tienen cosas buenas que aportar. Con mucho gusto los consideraría para integrarlos al equipo de trabajo. Cada uno tiene sus áreas de expertise. Miren, y a todos les encontraría un espacio. A ninguno. A ninguno. ¿Por qué no? Porque estoy proponiendo a los mexicanos que no vamos a invitar políticos al gobierno. Y ellos, pues, son políticos. No porque no tengan cualidades. Prefiero escoger dentro de los mexicanos a muchos otros. ¡Gracias! ¡Gracias!